¿Qué es la movilización de los municipales? Estamos jugando a esta medida y más que nada bajo la consigna de que nosotros hace ya más de 25 meses que no tenemos pauta salarial en 28 de noviembre y que la dignidad del empleado municipal no se vende bajo ninguna promesa. Acá es todo lo que están, están con la dignidad bien alta, luchando por lo que creemos que es justo, una reivindicación salarial, así que con eso hoy vamos a la reunión de la Copar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!